Y finalmente, lo habíamos anticipado ayer, el Burrito Ortega se incorporó al Dragón. Hablamos de defensores de Belgrano. A nosotros es un orgullo poder contar con todos los refuerzos que hemos tenido y por suerte una situación que pocas veces se nos da en defensores de tener jugadores de jerarquía, caso Ariel Ortega y Gastón Casas, que lo tenemos acá. Para nosotros es un orgullo enorme poder estar al frente de esto. Creo que jerarquizamos la divisional, que todas estas circunstancias de que River esté jugando el Nacional B y que la primera B también tenga este tipo de expectativas, realmente habla muy bien del fútbol argentino, para lo que tiene que ver con la pasión que llevan los torneos de ascenso. Contento de estar acá, de saber que voy a seguir jugando al fútbol a los 37 años. Creo que Matías expresó lo que yo quiero decir, que me encanta jugar al fútbol, que me encanta estar adentro de una cancha y me gusta gambetear. Y bueno, defensores de Belgrano me van a dar la posibilidad de estar de nuevo adentro y agradecerle al presidente, que la verdad que resolvimos todo en 5 minutos y la verdad que eso está bueno. Y bueno, agradecerle a todos ustedes, a los hinchas defensores, y bueno, ahora seguramente me voy a entrenar bien para poder expresar el mejor fútbol dentro de esta cancha. Como el burrito Ortega.